Nancy Huaca nos cuenta que el dolor y la angustia están presentes en el núcleo de su familia desde noviembre del 2013, cuando desapareció su hermano y solicita ayuda para encontrarlo y así aliviar su pena. Puede estar muerto, pero quiero saber, ¿vance a los huesos dónde está mi hermano? Para estar tranquila. María Mejía no tiene rastros de su hija desde el 2010. Nos cuenta que han sido cinco años de tristeza, pero que no descansará hasta encontrarla. No sé si seguiré viviendo hasta el día que le dé cristiana sepultura a mi hija. Como ellas, varios familiares de personas desaparecidas desarrollaron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional para solicitar que se tipifique la desaparición involuntaria y que se la declare como delito de lesa humanidad. Para ese familiar que se encuentra en las sombras, para ese muerto que muchas veces no ha sido ni encontrado ni identificado. El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional señala que en el nuevo Código Orgánico Integral Penal se establece que los casos de desapariciones no prescriben hasta que aparezca la víctima. Y de esa manera precisamente evitar que este tipo de delitos puedan prescribir inmediatamente o, más aún, pueda quedar en la impunidad. Además señaló que se analizará la propuesta que están presentando los allegados de los extraviados con expertos. Isaías Cruz, TC Televisión.